Ahora en Total Hermetismo se realizó la séptima ronda de negociaciones de 39 países que mantienen para definir el acuerdo comercial antifalsificación o ACTA por sus siglas en inglés. Esto es para Internet. Dicho acuerdo pretende establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, esto con el fin de combatir el crecimiento del comercio pirata y también de la falsificación en Internet. Como le decíamos, hay muchas quejas por parte de usuarios de Internet principalmente porque estas reuniones se han llevado a cabo en total secretismo. En lo que se ha logrado filtrar, porque ha sido muy secreto en sus documentos, se está gestando una nueva policía, por así decirlo, que va a regular los contenidos de Internet que tengan registro de propiedad intelectual o de autor. Nosotros entendemos que hay que proteger la propiedad intelectual, pero también consideramos, y los derechos de autor, pero consideramos que tiene que haber, digamos, un diálogo social más abierto sobre estos asuntos que nos competen a todos. Dicen periodistas que esto es el principio para la censura en Internet.